Bueno, yo no tengo posición. La posición yo la voy a presentar cuando eso vaya al Senado de la República. Yo diré la posición nuestra. Desde ahora no es capaz de decirle a la población, al electorado, a la gente que cree en usted. Marino Collante lo vuelve a hacer, Edwin Cruz. Lo vuelve a hacer. Pero una maldad que le está haciendo Danilo a Collante. Le había hecho algo, Collante, de juventud. Danilo tiene un talento extraordinario para ubicar talentos. Acuérdate, el penco. Dios mío. Pero es una fuente inagotable para los memeros. Marino Collante. Y de verdad. Están de fiesta. Te voy a decir algo. Para mí fue el gran ganador del debate. Porque estos debates, estos tipos lo hacen es para promoverse, tú sabes. Y para que la gente hable de ello al otro día. Todo el mundo está hablando de Marino Collante. Nadie está hablando de Guillermo Moreno. Nadie está hablando de Omar Fernández. Omar Fernández de taquillado. Dios mío. Porque no se llevó atención de nada, ni fue tendencia. Pero ¿y cómo? Si con esa actuación de Marino Collante. No tengo oposición. Le pusieron, ¿cómo se llama? El circulito ahí cuando te frisas. Sí. Eso es increíble. Ahora, te voy a decir algo. Mira. Realmente, y es bueno, es bueno, sí. Que todos hablen de Marino Collante. Porque es que los demás, o sea, ¿qué presentaron? No presentaron nada. ¿Qué usted va a hacer con la educación? ¿Una reforma educativa? ¿Usted cree que, qué plantea? ¿Cuáles son sus propuestas? No, la educación hay que mejorarla. Hay que seguir mejorándola. Hay que seguir capacitando a los maestros. Ya. La inseguridad que, sí, no, tenemos que seguir. Hay que atender muy bien a los jóvenes que están involucrados en la criminalidad y buscar mecanismos para solucionar eso. Ok, próxima pregunta. Nosotros decimos nosotros que hacemos. Coño, men, viejo. O sea, así. A los focos, así. Pero, si no es por Marino Collante. La vaina hubiera sido muy aburrida. Pero, por supuesto. De hecho, mira, hubo momentos donde Marino, en los momentos más lúcidos de Marino Collante, que decía algo que merece la pena aplaudirle. ¿Verdad? Porque uno, Dios mío. No, no, no. Oye, pero son, mira, Marino Collante tiene, ¿qué? 30 años. Él dijo que tenía como 30 años en el Estado. Y como 20 años siendo diputado. Sí, él fue diputado mucho tiempo. En el último gobierno de Danilo Medina fue director del Departamento Aeroportuario. Sí, pero 20 años en el poder legislativo. O sea, debe ser una persona que maneja el asunto así. Hay estudios que se han demostrado que para tú ser experto en una materia, solamente debes dedicarle 10.000 horas. Este señor debe haberle dedicado mucho más de 10.000 horas al arte de legislar. Pero, ¿qué pasó ahí? Yo no sé, quizás no le dedicó 10.000 horas. Quizás le dedicó 10.000 horas a la maña política. Porque hay por ahí un videíto del año 2020 diciendo que él iba a cancelar a los empleados que no votaran por un candidato de él. Ajá. O sea, que ya tú puedes ir viendo más o menos cuál es el pedigrí de Marino Collante. Que viene el reformismo. O sea, tampoco te haga mucha ilusión. No, no, claro. Hay que decir eso. Viene el reformismo. No te haga mucha ilusión. No estamos hablando de que Marino Collante... Es del círculo de estudio del PLD. No es del círculo de estudio del PLD. Alumnos de Juan Bosch. Exacto. Él no es alumno de Juan Bosch. Él no es tampoco... Él no es de esas ramas del PRD directas, ¿no? De esos iguales, ¿no? De José Francisco Peña Gómez, que ese Atuay de Camp, que sí, qué sé yo, que sí Hugo Tolentino Dip, que ese mismo Ramón Albuquerque. No, no, no. Nada que ver. Marino Collante viene de lo más estricto del tigueraje político. O sea, viene de ese linaje, del tigueraje político, del amarre, del que se arrima al árbol del poder, de turno. Eso es lo que hace Marino Collante. Lo que pasa es que sorprende porque hasta una persona que tenga esos límites, digo, esas limitaciones más bien, debería tener cierto manejo. Y él quizás está enfrentando alguna enfermedad degenerativa, yo diría, porque es que es lo único que uno lo único que puede explicar eso. A mí una de las respuestas más significativas que dio, mi favorita fue cuando le preguntaron, bueno, lo vimos ahí creo, en el inicio del corte, cuando le preguntan por las tres causales. Eso yo lo voy a responder cuando llegue al Senado. Cuando llegue al Senado. ¿Usted quiere saber? Vote por mí. Vote por mí. Para que usted vea cómo le voy a dar lo siguiente. Le voy a dar este preview ahí, ¡pam! Y te lo voy a decir, y te lo voy a decir, Válvame. No, este pequeño giro lo voy a dar ya. Una película. Oye, mira, uno se ríe, Vota por mí. Es increíble, men. Es increíble cómo uno se ríe, pero estos son los que nos están gobernando. Estos son los que nos roban los cuartos, ¿ves? Exactamente. Estos son los que nos han gobernado. Dios. Y no es asunto de que, porque, ok, tiene ciertas limitaciones intelectuales, pero, y los otros, que pueden ser los más intelectuales que tú quieras, pero igual, hacen lo mismo. Pero el otro también, el otro, que está bien, ok, ya hablamos, no se tripea a Collante, que lo vuelve a hacer, ¿no? Está de dos a dos. Pero, es Rivera, el candidato de Perreta. No, ese es un fake. Ese es otro, ese, ese para mí es peor. Sí, sí, sí. Porque se ve como impostado así. Como, como, nada más habla de la obra de gobierno, como si fuera un candidato presidencial. ¿Tú no viste esa vaina? Sí, que el, el de la fuerza del pueblo se lo tiró ahí, pero venga. Pero venga, acá mi hermano, pero usted, candidato presidencial, Sí. ¿Pero qué es lo que usted va? Usted va a legislar, Usted sabe, usted sabe legislar, ¿Usted sabe qué es lo que hace un, un legislador? Porque usted está hablando aquí como con presidente. Daniel Rivera, ¿qué se llama? Daniel Rivera, ex ministro de salud que lo hizo malísimo. Uy, Dios mío. Que hizo un desastre ahí. Claro. Se cargó, tiene, tiene uno cuánto, lamentablemente, uno cuánto fallecido de dengue, pesado, del año pasado, por su inoperancia. ¿Ve? Eso se le carga a él ahí, eso va a su cuenta. Pero, como en este país esa mierda no importa, los santiagueros lo van a elegir seguro, porque Abinadel está metido allá, con los recursos nuestros, metido haciendo campaña 24-7. Entonces, probablemente pase eso. El PLD, nueva vez, Danilo demostró su egoísmo, porque apoyar a Demóstenes Martínez, que era el candidato de la Fuerza de Puebla, era lo más lógico. Claro. Era automático, men. O sea, tú sabes, tú sabes que Marino Collante no iba para ninguna parte. Coño, pero ahorita nos acusan de que somos leonelistas. ¿Leonelistas? Sí. No han acusado tantas cosas. Dale. Ahorita hacemos uno donde ya somos, ahorita somos abinaderistas. O sea, aquí no dicen de todo. Eso a mí no me importa. Pero la verdad es que ese señor, Daniel Rivera, es otro. Y es más peligroso, porque se visten de vaina, se visten de serio, y la voz así, medio palo de guayaba. No, 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 no crean en esa vaina, no crean en esa vaina. Claro. No, y además, cumpliendo la línea que mandó seguramente el presidente de la República. Claro. Hablen de mí, ah, ah, pero Guillermo Moreno. ¿Tú viste cómo abrió Guillermo Moreno? Presidente Luis Abinader, la obra de gobierno del presidente. El primero creo que, 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 que habló del presidente Abinader, él nombró primero a Abinader, que, que su nombre de, de presentarse. Sí, después, y después, y después de él. Y en el cierre también. Y en el cierre para motivar, para votar con él, no Abinader y después. Increíble. Él en un segundo, y le, en un lejano segundo lugar. Y le, y estaba incitando a Omar Fernández, a que, a que hablara de su papá, quien una le dijo, bueno, si a ti te da, no, no uso esa palabra, pero, si a ti te da vergüenza hablar de, de tu candidato, a mí no. A mí no. Yo, yo sí puedo. guau, increíble, eso de Guillermo Moreno. Sí, le da orgullo. Qué bajo puede caer una gente. Sí, es muy, es muy crítico, pero tú sabes que, metiéndonos ya entonces, en ese debate, a mí me pareció, una, una guerra de, una guerra, simplona, encolora, de propuestas. Sí, de propuestas baratas, porque yo te voy a decir una cosa. Tenía un, tenía una, una amiga, en común, no, no, no me autorizó a decir su nombre, por eso no lo menciono, pero me dijo anoche, eso se resuelve con un par de mails, con un par de mails que se manden, y ya, y no había debate. Claro. porque ninguno de los dos aprovechó los flancos débiles que dejaba. En un momento dado, cuando se habla del tema de haitiano, ¿no? El, 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 el que es muy serio para nosotros y sensible, eh, Guillermo Moreno se portó más como opositor, que el mismo Omar. Omar ahí fue muy general, y él dijo, por lo menos Guillermo Moreno mencionó el tema de la corrupción fronteriza. Omar no lo mencionó. Pero en otras cosas, en la que se supone que Omar Fernández es, duro, porque además es mucho más joven, como, eh, el tema de la economía naranja, que es lo de la cultura, ¿no? Cómo hacer una industria exitosa de la cultura, y eso se llama la famosa economía naranja. Él no profundizó en ello. Él lo mencionó por encimita. O sea, para mí, lo que, lo que a mí me molesta con Omar Fernández es que parece un joven viejo. Sí, sí, parece. Es un joven viejo, parece un joven viejo. O sea, no, tiene las mismas, las mismas mañas, los mismos defectos que los políticos de siempre. En eso se parece demasiado a su papá. Sí. Tiene que tratar de diferenciarse de ello, ¿no? Tiene que romper con esa vaina. Por lo menos en narrativa. Sí. Aunque en la práctica ya uno sabe que probablemente va a ser lo mismo de siempre. Pero por lo menos en la narrativa se nos vende como más de lo mismo. Y tampoco me gustó el cierre. ¿Por qué? Guillermo Moreno se esperaba más agresivo contra Lonel Fernández usando la figura del hijo. Eso es lo que la gente esperaba a nivel de morbo, ¿no? Pero eso no fue lo que explotó Guillermo Moreno. Guillermo Moreno en ese sentido fue hasta laxo. Y creo que eso le sorprendió al mismo Omar Fernández, que a pesar de ello, terminó con un statement como si lo estuviera ofendiendo a su familia. Eso es importante lo que vas a decir. Pero claro. Eso estaba escrito de antes. Porque tenía esa botella ahí escrita. Y tenía que terminar con ese punch. Y la sensación de mucha gente que ¡guau! ¡Guau! Omar Fernández, brillante. Hermano, en términos fácticos, eso estuvo fuera de lugar. Porque Guillermo Moreno no lo trató así. No. Y tú me dices, ah, no, pero es que él vive hablando de su papá. Bueno, pero en ese escenario, que es el que importa, él no lo trató así. En ese sentido, Guillermo Moreno fue más coherente con la línea estratégica que le fue dada. Omar Fernández debió tener su contingencia y decir, espérate, este tipo no me ha ofendido. No hay que buscarle la vuelta. Sí, de hecho, yo creo que la estrategia de Guillermo Moreno o la estrategia que le mandaron, que le mandaron. Sí, la que le mandaron. La que le mandaron fue, no hables de Leonardo Fernández, hablas del presidente Abinader. Exacto. Y si voy a mencionar en algo la figura del candidato presidencial del partido, porque no diga en ningún momento Leonel Fernández. El nombre, exacto. Y en ese sentido, él se manejó bien. De hecho, Omar Fernández en un par de momentos se vio así como, ah, bueno, yo sabía que en un momento usted iba a hablar de mi papá, ta, 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 ta. O sea, era como forzado, bien forzado eso. Y la verdad, para mi gusto, no quedó bien. Aunque la mayoría de la gente, por lo que uno vio en las redes sociales, o mucha gente, lo elogia. ¡Wow! ¿Con qué punch terminó Omar Fernández? ¡Wow! ¡No! Yo no creo que haya sido tan poco efectivo. Ahora, si tú me hablas, bueno, a nivel de retórica, de la fluidez de las palabras, bueno, quizás tiene esa cualidad, la tiene más desarrollada Omar Fernández. pero Guillermo Moreno, respecto al primer debate, que fue el del CODES, donde participaron más candidatos, ha mejorado mucho. Porque de aquella, de aquel debate donde estaba invisible prácticamente, pues aquí mantuvo una coherencia y creo que no tuvo muchas fallas. Hizo lo más, o sea, ahí vimos la mejor versión de Guillermo Moreno, que tenemos que entender que su fuerte no es la elocuencia, su fuerte no son las palabras. Quizás es un hombre más de acción, es un hombre más de trabajar el derecho, quizás puede ser buen legislador. Uno puede quizás dar ese beneficio de la duda. Yo tengo serias, tengo serias, tengo serias dificultades para, para entender, para, 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 para creer que va a ser un buen, un buen trabajo. Por cómo, por cómo, ¿verdad? Cómo se ha desviado, ¿no? No, y cómo podría llegar. Porque si llega, ¿cómo llega? Coño. Independiente, realmente. No, no, no. ¿Debiendo cuánto? Independiente, independiente. Va a deber el alma, él vendió el alma al diablo. Claro, Creo que va a poder hacer ahí, de que no va a poder hacer nada. No va a poder hacer, no va a poder hacer mucho. Sin embargo, te repito, yo siento que Omar Fernández arrastra esos vicios que, que heredas desde la política tradicional. Porque, no puede hablar, Maracayo, del tema de las AFP y las ARS, de qué tú vas a hacer con eso. Guillermo Moreno dice que él va a abogar por desintegrar esa vaina. Entonces, ¿qué dice Omar Fernández de un tema tan sensible como ese? Marea. ¿Qué le hace ahí? Marear. Como lo de la cesantía. Guillermo Moreno, tú decías, amigo, diga su posición. Diga su posición, porque una reforma laboral, una reforma laboral siempre está, en una reforma laboral siempre está latente, eliminar la cesantía. Eliminar la cesantía es una, es el botín preciado. Es el deseo que tienen la mayor parte de los empresarios de este país. Eliminarla. Entonces, usted tiene que apresarse. Y él no fue claro. No, Guillermo Moreno, cuando le preguntaron sobre la cesantía. Él no fue claro, Maracayo Fernández no fue claro. Guillermo Moreno, cuando le preguntaron sobre si eliminaron la cesantía, dijo, no, la cesantía no se puede eliminar. Entonces, cuando pasa Omar Fernández, Omar Fernández dice, los derechos adquiridos no serán tocados. sí, yo creo. Gracias. Entonces, Guillermo Moreno dice, amigo, va a eliminar, va a favor de eliminar la cesantía, sí o no. O sea, que diga el término, la cesantía. Ahí Omar dijo, no, pues yo acabo de decir que los derechos adquiridos, y se sobreentiende que un derecho adquirido es la cesantía. Ahí lo obligó a decirlo. Hay que anotar, señores, hay que anotar ese punto, lo de la cesantía, para que después no vengan con cuentos, cualquiera de los dos que gane. También el punto de los impuestos, de la reforma fiscal. Cuando los dos dijeron, sí, reforma fiscal, un pacto fiscal, lo que sea, pero sin aumentar impuestos. Vamos a ver. Sin aumentar impuestos. Sin aumentar impuestos. Guillermo Moreno, vamos a ver si va a poder. No, vamos a ver si él lo va, si él va, exactamente, vamos a ver si él va a decir, va a votar en contra de su partido, de la línea de su aliado. No es un partido, pero la línea de su aliado. Vamos a ver. Ver para creer. Ver para creer. Pero te voy a decir una cosa, Maracayo. Independientemente de performance de estos dos, que no me gustó para nada, y eso no es debate. Señores, eso que usted vio anoche, no es debate. Ni siquiera tomaron réplica casi. No hubo réplica, exactamente, no hubo réplica, no se discutieron, nada, nada. Y creo que Omar Fernández, ahí, fue desprevenido. O sea, él esperaba más agresividad. Y creo que sobreactuó ahí. Honestamente, creo que ahí sobreactuó. Sigo diciéndolo. Pero a pesar de eso, yo creo que es desde la organización que se hacen este tipo de cosas. para que no se dé verdaderamente un debate orgánico. Tú viste a los moderadores. O sea, con todo respeto, no fueron moderadores. ¿Por qué, Omar? Fueron presentadores. Un moderador, ¿qué hace? Precisamente eso. Modera. Espérate un momento. ¡Ey! Se está pasando. Candidato. ¡Ey, Pérez, el candidato moreno! Eso es lo que tú ha... Eso es lo que hace un moderador cuando es un debate. Pero es que no hubo necesidad. Fue tan... Algo tan... Amistoso. Bueno. Pero es que le dan preguntas con muchísima antelación. Preguntas totalmente generales que no invitan a nada. Exacto. Yo creo que las preguntas que le hicieron a los senadores de Santiago, a los candidatos a senadores de Santiago fueron mucho más interesantes que las que les reservaron a Guillermo y a Omar Fernández. Exactamente. Las de Santiago fueron más interesantes. Ahí hubo más... Y ahí hubo... Y entre los candidatos ahí hubo más roce. Sí. Ahí entonces que el de Leónel Fernández, la fuerza del pueblo, para mí ahí, en ese sentido, quedó muy por encima. Pero dime tú, una pregunta entre Leónel Fernández, entre Leónel Fernández, Omar Fernández, Guillermo Moreno. La pregunta, desperdiciar un tiempo con la pregunta, la inteligencia artificial. Coño, mira tú. No, viejo, mira. No, y un país donde más del 60%, más del 70% del empleo que tenemos son de muy baja calidad. Tú hablándome de inteligencia artificial. ¿Cuál es el desarrollo, coño, de la ciencia en República Dominicana? Tú estás hablando de esa mierda. ¿Sabes las cosas pendientes que tenemos con las que hay que trabajar urgentemente? Y que inteligencia artificial. Lo único que sí, que hay que felicitar a los organizadores por el escenario. El escenario estuvo impecable. ¿Te gustó la puesta en escena? Sí, muy buena. Muy buena. La simetría de la escenografía, excelente. Muy, muy buena. Y lo único que faltó fueron los debates. Los talentos. Los talentos, los debates y las propuestas. No hubo ninguna propuesta de ninguno de sus exponentes. Pero la puesta en escena estuvo estupendo y por supuesto gracias Marino Collante. Será inolvidable esto. No, no. Marino Collante pasó, va a pasar, ¿cómo dicen? Va a pasar a los anales de la historia de la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruzer. Recuerda suscribirse, activar campanita, darle a me gusta y comentar.